Yo soy curandero, déjame trabajar, yo soy curandero Yo soy curandero, déjame trabajar, yo con su muerte, bloqueo toda la vida de ella Esta a ver, esta mujer tiene espíritu de curandero Ella es curandero, pero ella no es feliz Ella mora, la vida de ella está bloqueada Nenhum curandero puede dar a usted paz, salud ni prosperidad Somente Jesus Somente Jesus Anda a leer teus libros para quem? Para quem? Para quem anda a leer teus libros? En nombre de Jesús En nombre de Jesús Levante, estoy aquí Levante Alleluia 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 Wow, esta a mí Cucay En nombre En nombre Tu Tu